El caos vial de los bloqueos y marchas no solo es el factor que provoca el hartazgo social, sino también, por si fuera poco, hay una cereza en el pastel. Se trata del tiradero de basura que dejaron los trabajadores de diversos sindicatos, entre ellos la Sección 22, luego del mítin que estos realizaron en el Zócalo Capitalino en el marco del Día del Trabajo. Aunque la imagen del centro histórico no cambió mucho, esto por la invasión de puestos ambulantes y uno que otro supuesto desplazado, las cardineras lucen llenas de basura, con botes y bolsas de alimentos de chatarras por doquier. Los recolectores de estos desechos se desparraman y con el intenso calor que pega, el mal olor que estas desprenden, incrementan a cada minuto. Pues como pudimos observar es así como quedó el Zócalo Capitalino, lleno de basura. Esto por el mítin que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con otros sindicatos, realizaron este día en el marco del 1 de mayo. Realmente aún hay presencia de estos sindicatos, entre años el CICITEO, CTM, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, entre otros. La gente prácticamente no tiene cultura, realmente podemos ver el Zócalo lleno de basura completamente. Hay gente que se dedica hasta a labor para recolectar y recoger estas basuras que tiran estas personas y realmente es lamentable. Podemos observar un Zócalo tan bonito, tan emblemático, pero realmente si no hay cultura, esto nunca, nunca, nunca vamos a salir adelante. Los trabajadores encargados de la limpia y de recolectar los desechos sudan la gota gorda, pues es un día pesado para ellos. Al mismo tiempo, se lamentan todo este tiradero propiciado por la falta de cultura y de conciencia de estos supuestos maestros que según luchan por la educación. Esa es la labor que hacemos nosotros al diario, nosotros no nos esperamos, esas situaciones de los maestros y esto, pero es nuestra chamba y tenemos que hacerlo más que nada para que quede limpio la ciudad y todo. Si te das cuenta de cómo está la basura acá, el problema es que para vaciarlo, en la camioneta nos cuesta mucho trabajo levantarse el volquete. Somos cuatro compañeros los que estamos acá y pues sí se nos hace pesado para levantar la basura, pues. Y más que nada, pues deben ser conscientes ellos de que agarren sus bolsitas y dechen una bolsa negra, no hay ningún problema, pero a veces llegan y tiran toda la basura así por eso. Y es que este día una veintena de sindicatos marcharon en la capital para después realizar un miting en el Zócalo Capitalino y exigir al gobierno el respeto de sus derechos laborales, mismos que han sido violentados por el mismo Estado, pero al parecer carecen de una adecuada cultura ecológica que deja mucho que pensar de profesionistas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!